Buscan a la joven que suplicó para que no se llevaran su mochila en un asalto de una combi que circulaba por la autopista México-Pachuca, a la altura de Tulpectrac, en el municipio de Ecatepec. El hecho ocurrió el pasado 22 de abril. En la combi viajaban tres mujeres, entre ellas una joven que en repetidas ocasiones les dijo a los asaltantes, traigo mi tarea, traigo mi tarea, pero ellos ignoraron la súplica y le arrebataron sus pertenencias. Desde el martes, Fernando Sotoay, fundador de Tu Hipoteca Fácil, comenzó una búsqueda a través de su cuenta de Twitter para localizar a la joven y proporcionarle una laptop nueva. No obstante, no ha logrado localizar a la joven, por lo que el miércoles, pasado el mediodía, publicó un nuevo tuit para dar con ella, para lo cual utilizó el hashtag Chava de la Tarea y señaló que otros usuarios en redes sociales la quieren apoyar con otras cosas. ¡Gracias!